¡A la carga, mis valientes! ¿Te gustaría ser como ellos? ¡En la guerra! ¡Maldito patrón! ¿Quieres cantar, bailar y mostrar tus habilidades? ¡Ja, ja, ja! ¡Enfrenta! ¡Ahora todos podemos ser parte del mundo de Zamba! ¡Importa nada! ¡Te invitamos a participar con tus videos! ¡Mira que lo sabe todo! ¡Pero hay radio de Famba! ¡Entra en www.mundosamba.com.ar y subí tu video!